Muchas lesiones de piel, que hoy por hoy hay que eliminarlas mediante el uso de un bisturí, pueden ser removidas de forma más exacta, menos traumática y menos dolorosa con el uso del láser. El láser de dióxido cargando fraccionado y píxel tiene un cabezal quirúrgico que permite, con un punto focal muy pequeño de apenas pequeños nanómetros, lograr una certeza en la eliminación y en la remoción de estas lesiones. Estas lesiones de piel pueden corresponder a nevos, lunares, verrugas y cualquier otra imperfección cutánea que requiera la remoción con bisturí.